Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Estamos ubicados en la unidad departamental número 16 de la Policía Nacional Preventiva. Se reportan varios detenidos, entre ellos uno por violencia intrafamiliar y otro por orden de captura. También se han capturado a tres jóvenes en el barrio Llano del Conejo, por suponerle responsable de algunos delitos, entre robo, supuesta extorsión y violación, pero están en proceso de investigación. También un taxi tuvo un accidente, es el taxi número 0073 con placa PAAJ 6217. Este taxi se le zafó la dirección a la altura del desvío de San Juan Seahuaca, en la carretera que de Santa Bábara conduce hacia Pito Solo. Gracias a Dios no hay lesionados, ni mucho menos muertos. Estoy con el inspector Cruz, quien nos habla de estas detenciones y de una actividad que se tiene donde se está reclutando a jóvenes que aspiran para ingresar a la Policía Nacional. Buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy lunes, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial realizó lo que son exámenes psicológicos y físicos a 37 aspirantes a optar a lo que ser miembros de la Policía Nacional. El examen físico consta de hacerlo escrito y el físico es evaluado por personal de esta dirección, el cual consiste en no poseer tatuajes, impedimentos físicos, reunir la estatura adecuada, la edad, entre otros. Bueno, dichos datos pues ellos pueden abocarse aquí a la jefatura policial para brindárselo. Por otra parte, tenemos el fin de semana, tuvimos lo que es una detención en el sector del municipio Larada por portación ilegal, donde fue detenido el señor Gonzalo Ortega Fernández, a quien se le decomisó un arma de juego Girsang 9 milímetros. Y en el lugar, Colonia Dagoberto Licona, de San Vicente Centenario, por orden de captura se detuvo al señor Valentín Amaya, por suponerlo responsable del delito de violencia intrafamiliar, el cual tiene 49 años. Asimismo, el día de hoy se ha dado detención la captura de tres jóvenes, los cuales se encuentran en proceso de investigación, para determinar si se les acredita algún delito. Será la Fiscalía de turno quien tome esa decisión. Muchas gracias. Al inspector Cruz, de la Policía Nacional, hablándonos sobre las últimas actividades e incidencias aquí en el Departamento de Santa Barbara. Algo importante, abogado Pablo Gerardo Matamoros, que hay que destacar es que ya tenemos más de cinco días que no se reportan personas muertas en el Departamento de Santa Barbara. No ha habido violencia, eso es muy importante. Y que la Policía Nacional está haciendo operativos en lugares estratégicos, en las entradas, tanto del Departamento como de la ciudad de Santa Barbara. Junto con nuestro compañero Alex Pineda, al estilo profesional de Hable Como Habla, les informó de Santa Barbara, Ángel David Muñoz. Buenas noches.